ahora vamos a ver las verdades y la visión nuestra visión es que no quede en ningún lugar sin alcanzar con el evangelio en este vídeo lo que hacemos es cuando vamos a otro país o alguna ciudad averiguamos la población se acuerda que hicimos la pregunta cuánta gente vive en esta ciudad entonces yo voy a usar la mía ahora pero usted usa las verdades de ese lugar donde está entrenando, por ejemplo la población de la florida la florida de estados unidos donde yo vivo es de 20 millones 20 millones de habitantes y yo sé que el 90 por ciento de la gente que vive acá están perdidas eso es exactamente 18 millones de habitantes que no conocen de señal yo les pregunto a la gente que les parece eso como les cae eso realmente la gente reacciona de una forma sorprendida no porque es bastante impactante ver esto la cantidad de gente perdida alrededor de uno entonces lo que les pregunto es ahora es hay algún lugar en la biblia donde vemos que algo similar pasó que que hay mucha gente perdida pero fue alcanzada con el evangelio en corto tiempo entonces ahora lo que les digo vamos a hechos 19 19 19 del versículo 8 al 10 vamos a poner énfasis énfasis en el versículo 10 entonces leen el versículo S y le digo ¿cuántos fueron alcanzados? todos 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 fueron alcanzados ¿en cuánto tiempo fueron alcanzados? en dos años en dos años ¿en qué lugar? en Asia y sabemos que en Asia en ese momento cuando Pablo estaba predicando había entre 8 y 15 millones de habitantes ¿y cómo lo hizo Pablo? tenía un whatsapp un grupo de whatsapp muy grande tenía una mega iglesia tenía un programa de radio muy famoso no ¿verdad? Pablo hizo discípulos que hacían discípulos que hacían otros discípulos que plantaban iglesias y plantaban iglesias de esa forma fue como Pablo pudo alcanzar dice que todos escucharon el evangelio judíos y griegos en dos años en Asia y esa es nuestra misma visión que todo el mundo en la florida escuche el evangelio por eso nuestra visión es esta es ningún lugar sin alcanzar y la pregunta es ¿cómo nos vamos a hacer la forma de hacerlo es como Pablo lo hizo? haciendo discípulos que hagan discípulos y que planten iglesias que planten otras iglesias y que hagan más discípulos así que en esta parte lo que vimos fueron las verdades y la visión que tenemos que es también la visión de Dios que todo el mundo escuche vemos la población del lugar donde está entrenando y se lo muestra a la gente y después le da un ejemplo de la Biblia y le dice la visión y que tenemos que hacerlo el Señor quiere usarnos a nosotros para hacer esto amén 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 amén